De los Estados Unidos El Núñez era vecino Nativo de Buenavista Antonio así se llamaba Cárdenas o apelativo Las hembras le fascinaban Era un joven muy activo Muy fácil las conquistaba Pues era bien parecido República Mexicana Cuántos hombres has perdido Se van de espalda mojada A los Estados Unidos Aventuras tan pesadas Muchos no regresan vivos Desde muy joven de edad Él cruzaba la frontera Pues no por necesidad Se alejaba de su tierra No más por curiosidad De pasearse con las güeras Veinticuatro de junio De los ochenta por la tarde Antonio y Ramiro Antonio y Ramiro juntos Amigos inseparables A Toño hicieron dipunto Ramiro quedó muy grave Con la pistola del muerto Con la pistola del muerto Ramiro les contestaba Muy mal herido por cierto La puntería le fallaba Y a Michoacán volvió muerto Toño Cárdenas Magaña Toño Cárdenas Magaña Y a Michoacán